Haciendo un reclamo acá con los vecinos para pedir los servicios básicos para poder vivir dignamente porque acá estamos cansados de la inseguridad, estamos cansados de que nos dejen abandonados porque eso es lo que sentimos acá con los vecinos de parte del municipio que acá nadie se ha acercado a hablar con nosotros. Ya le hemos mandado una carta al señor Intendente y no hay respuesta desde febrero que estamos así. Yo te iba a decir, los pedidos que ustedes hacen no tienen que ver con este momento de pandemia. Ustedes en febrero empezaron a pedir los servicios para el barrio. Claro, así es. Estuvimos pidiendo los servicios para poder vivir dignamente porque esto acá ya no se puede vivir más así. No se puede vivir más por el tema de que esto es un descontrol porque no hay luz. La policía no pasa por acá, no hay nadie. Claro, porque no tienen ni siquiera iluminación de alumbrado público. Por ejemplo, acá el muchacho es sereno y de noche él tiene que venir dos o tres veces por la noche porque la mujer llama porque veo que acá hay muchas casas sin techar, andan sacando las cosas o andan haciendo cosas raras e incluso se escuchan tiros también. Entonces nosotros queremos que pasen los móviles por lo menos así a la noche, digamos. Claro, digamos que al no haber iluminación, al no tener nada de seguridad, ustedes se sienten totalmente desprotegidos. Sí, estamos totalmente desprotegidos y uno no puede vivir así. No puede vivir así porque yo realmente temo que un día pase algo y por mi familia y los que van a ser culpables van a ser los del municipio porque este reclamo viene ya de hace rato. ¿Vos has sido y siempre te dicen lo mismo? ¿Qué es lo que te contestan cuando vos vas y planteás la situación y llevas las notas? Vení mañana o no está o si querés te damos mercadería, pero a mí no me sirve la mercadería o no me sirve que me vayan a venir mañana, mañana. Yo necesito, nosotros los vecinos acá necesitamos una solución ya porque no se puede vivir más así. Aparte el tema de las cloacas también, que acá hay muchos chicos porque acá las casas son todas nuevas, pero al hacer pozo, 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 esto se va a contaminar todo. Y también falta el agua corriente y la luz, que son dos cosas esenciales. ¿Tendido eléctrico y agua no tienen? No, no, no hay nada. ¿Es todo, digamos, hecho precariamente por ustedes? Sí, 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 incluso acá entre vecinos ya les digo, cuidamos las cosas entre nosotros y eso. Acá un muchacho pegado a la casa de él, la otra noche llevaron la moto, bicicleta, todo, porque aparte que iba a salir la mujer con semejante oscuridad, no había alumbrado, nada. ¿Cómo se sienten ustedes cuando, digamos, ven que no pueden hacer nada? Porque se tienen que cuidar entre ustedes. Sí, la verdad que sí. Y nada, hombre, sin luz, yo tengo a mi marido postrar en la cama. ¿Cómo hacés? Anoche me le dieron el alta, se me quedó sin aire, porque así me lo trajeron, que no puede ni respirar. Yo no sé, ahora tengo que ver el doctor a ver si me da oxígeno, no sé. Ahora, al no tener luz, yo te voy a decir, tampoco tenés las condiciones para que puedas manejarlo en tu casa. No, no, ni para el colchón en diez cara. Claro, porque lo tenés que enchufar. Lo tengo, sí. La verdad que lo tengo prácticamente... ¿Cuánto hace que ustedes están pidiendo los servicios y que ni siquiera entran en la planificación para que se hagan? Tres años. Tres años. Tres años que estamos intentando dialogar con alguien de allá del municipio y nadie se acerca. Nadie se acerca. Y yo he escuchado muchas veces al intendente Bertelli que siempre busca el diálogo, pero jamás se acercó a dialogar con nosotros a ver cómo podíamos hacer para que nos pongan las cosas que necesitamos para vivir dignamente. Hablaban de la seguridad, de lo difícil que es también vivir, porque, digamos, ustedes se cuidan entre ustedes. ¿Cómo hacen? ¿De noche, sin luz? Por mensaje. ¿Se van cuidando por mensaje entre los vecinos? Sí, así estamos. Por mensaje. Fijate que andan en tu patio y donde pasa un ruido salen todos. Para así, por lo menos, poder disuadir. Claro. Que se tranquilicen. ¿Cuando llaman a la policía vienen, hacen rondas? Sí, vienen, hacen rondas, pero se esconden en cualquier lado y si acá no se ve nada. Claro, al no tener luz, no se ve nada.